Bueno, yo di dos exposiciones, una sobre la reirradiación en los pacientes con cáncer de mama y la otra exposición fue sobre las nuevas tecnologías en el tratamiento de cáncer del cuello uterino. Y verdaderamente son bien parecidos los temas en el sentido de que sabemos que con la mejoría en los tratamientos, los avances en la tecnología, hay mayor supervivencia en los pacientes que tratamos y verdaderamente antiguamente se pensaba que los pacientes solamente le podíamos darle radiación una sola vez, pero ya que los pacientes están viviendo por mucho más tiempo, estamos viendo que sí existe la posibilidad de darle reirradiación porque están viviendo muchos más años y con los avances en la tecnología podemos disminuir los efectos secundarios de la radiación y al punto que verdaderamente podemos considerar la reirradiación y disminuir la toxicidad con la radiación por la segunda vez. Entonces, esos son los temas que hemos visto. También, yo me he enfocado más en el aspecto de la radiooncología, pero también sabemos que hay mejorías en los tratamientos sistémicos. Uno de los últimos tratamientos, por ejemplo, en los últimos cinco años, que nos ha ayudado muchísimo en tratar a los pacientes de cáncer del pulmón, también han sido los avances en la inmunoterapia. Y sabemos que hay ensayos que están estudiando verdaderamente si podemos mejorar el tratamiento con la combinación de radiación y la inmunoterapia. Y esperamos que en los años que vienen que los estudios que se están haciendo muestren ese beneficio, pero hasta ahora tendremos que ver los resultados de esos estudios. Y eso verdaderamente, los congresos siempre nos fascina asistir a este tipo de congresos porque siempre queremos ver cuáles son los últimos avances y verdaderamente queremos mejorar la supervivencia y también disminuir los efectos secundarios de los tratamientos que les estamos dando. Hoy en día yo creo que la mayoría de mis pacientes antes, hace como 30 años, uno pensaba que el cáncer verdaderamente era una pena de muerte y verdaderamente hoy en día yo veo que la mayoría de mis pacientes, ellos piensan que van a superar el diagnóstico de cáncer. Entonces yo creo que con los avances en tratamiento verdaderamente hemos podido ver un gran cambio en las expectativas, no solamente de los oncólogos, pero sino también de los pacientes. Gracias.